Porque nos representan cada fin de semana Porque dejan la celeste y blanca en lo más alto en todo el país Porque son pilares del club más lindo del mundo Porque se lo merecían Por eso llega Deportes Racing Radio Todos los deportes amateur de Racing Club en un solo lugar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos a una nueva edición de Deportes Racing Radio Aquí por Racing Online Una hora con todo lo que tuvo que ver con los deportes de la academia En el programa, en el único programa que tiene el mundo Racing De los deportes amateurs y semiprofesionales Aprovecho para saludar a mis compañeros que están ahí en el piso Y lo estoy viendo en pantalla Fede, S, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy viene, está Ezequiel Fleita con nosotros El hombre de los deportes El hombre del fútbol senior Sí, el hombre del fútbol senior Está jugando el senior, a las 9 empezaba ¿Tenemos alguna información? No, no, empezaba contra Tigre Amistoso del Más 35 ¿Pero a qué hora arrancaba? A las 9 de la noche Ah, está empezando ahora entonces Ya empezó, sí Ya empezó Ya empezó, ya empezó Está Diego Cariolo también, eh Que también es el hombre Sí, por supuesto Un gran saludo a todos Yo estoy siempre, no hace falta saludar No pasa nada Pero estoy siempre, estoy siempre Fede, ¿sabés que hoy vi al micro de la reserva Estaba saliendo del cilindro Viajando para Rosario? Sí, viajaban hoy temprano Así que mañana juegan Lo contábamos recién en la noche de Racing Pero el que está jugando ahora también es el básquet Con Villa Mitre Empezando a ser en una semana que es previa al clásico Ellos también entran en modo previa del clásico de Avellaneda Porque se va a estar jugando este miércoles y uno del otro Aunque anteriormente a ese partido Van a tener que jugar con Hebraica También de local En el centro deportivo Lunes Va a estar jugando el básquet Con Hebraica A las 20 Y el miércoles después Contra Independiente En el mismo Complejo de Avellaneda En este momento está jugando Con Villa Mitre Como decía recién El resultado Que lo tengo por aquí Parcial Mientras la aplicación Que me permite seguir los resultados Abre Bueno, estoy jugando Ante Villa Mitre Tercer, cuarto No, perdón Cuarto Último cuarto Está ganando Racing 59 a 39 Quedan 3 minutos 58 Así que Si en un rato La tecnología nos permite Quizá podemos tener A alguien Que esté allí En vivo En la paternal Donde Racing está ganando Y ya Empieza a entrar en modo previa De clásico Como decía antes Porque La semana que viene Dentro de 10 días Se enfrenta Ante Independiente El segundo partido Digamos La revancha De esta Liga Federal No, Fede Ahí en En Racing Ya se está empezando A entrar en modo clásico En el básquet Sí, total Total Estaba tratando De establecer comunicación Con Con nuestro amigo Y colega Tito Pugliese Que está En el básquet Pero sí Sí, sí, sí Estamos en modo clásico Ya Modo clásico Ahí a full Y esperando Que Que bueno Que algunos planetas Se alineen Cosa de poder Hacer todo Estar en el partido Transmitir sensaciones Y nada Que la vida De Racing Online Siga su curso normal Estamos haciendo Todo lo posible Para hacer todo Porque es el único partido Que no nos vamos a permitir Faltar A los demás Laburamos Hacemos esfuerzos Vamos Venimos Auto Colectivo Tren O Yate Pero En este No hay No hay un lugar Para que nosotros No estemos En ese partido Ya bastante Fue no ir al votaro Y Racing perdió encima Así que En este Hay una Una obligación moral Que nos obliga a ir Y que valga la redundancia Y a la gente Que está del otro lado También la invitamos A que vaya Porque hay que Copar el centro deportivo Ese día Hay que empezar a ganarlo Quizá desde afuera El partido Porque ellos En su casa Hicieron lo mismo Y se lo llevaron Apenas por dos puntos Así que quizá La gente de Racing Desde afuera Pueda hacer ese Empuje Para ganarlo El partido Racing que viene Punté Ahí cerquita De la punta Ya vamos a estar Actualizando La tabla Apenas termine Este juego Pero que Está prácticamente Encaminado A A pasar A los playoff A veces Bien vivo esto A ver Está cuarto En este momento Sin contar el partido De ahora Y ganando Pasaría a estar Primero Junto a la gimnasia Disgrima De Ituzangó A ver si podemos Establecer También estamos Tito De estar en la tribuna ¿No? Sí Quedan dos minutos Así que Con 20 20 puntos De diferencia De ganar este partido Sería el quinto O sexto partido Al hilo ¿No? Si no me equivoco El sexto Que gana Al hilo Ya viene con varias victorias No pierde No pierde Desde el partido Ante River En la primera rueda De esta fase regular Así que Van varios triunfos Al hilo Que mete Racing Así que Esperemos que siga Por esta senda Ya entrando En la fase final Rumbo a A los playoff Racing saltaría Una fase Por terminar Entre los primeros Puestos Así que Esta liga Federal Lo tiene como Protagonista Después a quien le toca ¿No? Yo me imagino Que Me imagino Que Racing De ganar hoy Que bueno Que ya está Prácticamente La victoria consumada Y después Ganar la independiente El clásico No encuentro Otro motivo Que no sea Ver primero A este equipo Y además Tiene un partido En el medio Que se braica El lunes Ojo el lunes Y miércoles Claro De ganar Los tres partidos Yo creo que Terminaría primero Porque En este momento Tiene un partido Menos Y estaría quedando Primero con Gimnasia de Grima Y Tuzaingó Así que Aunque sea Presenterse en uno De los tres De los dos Digo Estaría quedando primero Por un punto Sí, sí, sí Es fundamental Ese partido Es fundamental Y será fundamental También y clave Lo que venga después Lo que Racing Tenga después El famoso rival De playoff ¿Sí? Eso es lo que vale Hay que ver Quién le toca De la zona Dos En realidad Porque primero Hay que hacer El reordenamiento Que son los quintos Sextos Y séptimos Si no me equivoco Que juegan entre sí De cada zona Y después Ahí recién va a conocer El rival Racing De esos Equipos Que queden En el cuadro Así que Debes quedar primero Seguramente Debe quedar un equipo Un poco más accesible ¿No? En cuanto a posiciones Es lo importante Sí, sí, sí Poder pasar Esa primera instancia De playoff Y después Bueno Que venga Lo que venga Que sea lo que sea Después Vaya lo nacional Que habrá que ver Que conferencia toca ¿No? Sí Esperemos que no sea Una Patagonia O Córdoba Las que son las más complicadas Sí, o Mar del Plata También Esas ciudades Viste Que tienen Una cierta Diferencia cultural En cuanto a lo que es El básquetbol Cultura básquetbolística Totalmente Bahía Blanca Mar del Plata Córdoba Córdoba Santa Fe Santa Fe O La Barriga Qué sé yo Todos esos lugares Todos esos lugares Todos esos lugares Donde los chicos Eligen a veces De chiquitos O jugar al fútbol O jugar al básquet ¿No? Y después La jornada De prediotita En cuanto a las titas Y en cuanto a los mariscales Este fin de semana No hubo nada ¿No? No, no hubo nada O todo de visitante No, no Los mariscales no jugaron Y acá me acaba De llegar un mensaje Que me están avisando Que Racing está perdiendo En el más 35 1 a 0 con Tigre 1 a 0 Primer tiempo Primer tiempo ¿Terminó el primer tiempo? No Ya cinco minutos Tres minutos Deben faltar Porque se juegan 35 minutos Está bien Está perdiendo Ahora sin 1 a 0 Entonces Bien Actualizada la información Desde el prediotita Aprovecho que lo tenemos Asequiele Y vamos a hablar Del señor El jueves ¿No? También juega El más 45 El más 45 A las 9 de la noche Debuta En el torneo De clausura Frente a Vélez El más 45 Bien Y ya también Pensando Un poco a priori En lo que va a ser La Copa Avellaneda Que lo contábamos El otro día Exacto La Copa Avellaneda El 26 Tenemos reunión Va Se va a hacer La presentación De la Copa Los sorteos De las zonas Y ahí se va a desarrollar Todo En el mes de mayo Todo el campeonato Bien El primero En cada zona Va a la final Y la final Supongamos que es independiente De Racing Van a ver si es En cancha independiente En cancha de Racing O neutral O neutral Pero los partidos De zona Por decir una forma Se van a jugar En Villa Corina En el predio Diego Armando Maradona Perfecto Después lo Continuamos Desarrollando ese Dale Porque ahora tenemos que cambiar Rotundamente de tema Vamos a ir Vamos a seguir en Avellaneda Pero nos vamos al centro deportivo Donde ayer El futsal masculino Le ganó 4 a 3 A América del Sur Y para hablar de ello Que fue su primera victoria En el campeonato Lo tenemos a Lucas Capobroso Integrante del equipo de primera A quien aprovecho Para saludar Lucas En Deportes de Racing Radio Te saluda ¿Cómo andás? Hola ¿Cómo andan? ¿Se escucha? Se te escucha Perfecto Perfecto Mirá 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 esa facha Mirá Esa es la casaca De hace Una temporada Del 2019 Qué grande Qué grande Algo me dieron Algo me dieron Por lo menos Qué grande amigo Mirá cómo estás Estás muy bien amigo Te felicito Te felicito ¿Todo bien? Todo bien Bueno Bueno Me alegro Me alegro Me alegro En cuanto a la victoria de ayer Me parece que les subió Un poco el ánimo La primera en el torneo Cuatro partidos ¿Fue duro el partido? ¿Cómo se dio más o menos? Sí Un alivio Teníamos que ganar Sentíamos esa presión enorme De poder Y querer ganar un partido ¿Viste? Porque El domingo Con Pinocho Hicimos un lindo partido Que merecimos un poquito más Pero bueno No se nos dio Y Teníamos que ganar Sí Aparte estamos trabajando mucho Y no merecíamos una victoria Como la de ayer ¿Y en qué momento? Fede Rossi no te habla Luquita ¿Cómo andás amigo? ¿Todo bien? Fede Todo bien ¿Todo bien? Bien Bien ¿Y en qué momento estabas vos Lucas? Porque vos tuviste un momento Como para irte Para jugar en Secla Un tiempo Y después volver ¿Cómo estás vos? Personalmente En Racing ¿Estás a gusto? ¿Estás conforme con la vuelta? ¿Te sentís bien? ¿Cómo estás vos? Bien Bien Bueno Yo me Fui a Secla Por tema laboral Porque Pasamos De entrenar A la noche A entrenar A la mañana Y Por tema de laburo No podía ir A entrenar directamente Entonces Decidí Jugar en Secla Y seguir en la A Obviamente Para estar bien Bien en competencia Sí Y tuve la posibilidad De pasar a Secla Y me recibieron muy bien En Secla Casi Pero Quería volver a Racing Olvídate Y Me encontré con un grupo Bueno Yo ya Ya estuve Y Sí, sí, sí Claro Que el grupo humano Era buenísimo Luqui ¿Y el tema del laburo ¿Lo pudiste resolver? ¿Estás bien ahora? Porque Me imagino que siguen Entrenándose a la mañana Y vos lo pudiste resolver Lo del laburo Sí, entrenando a la mañana Y todos los días Ajá Que así Sí, puede seleccionar un poquito El tema laboral ¿Y por qué Lucas Es la exigencia de Racing? Porque se ha convertido Esto ya casi Nunca voy a decir Que es profesional Porque está Re contra lejos de serlo Pero Podemos hablar De un semiprofesionalismo Que Tal vez la exigencia Para un Jugador de futsal de Racing Sea Acomodar Aunque sea el laburo Como para poder entrenar Al ciento por ciento Y si eso significa Entrar a la mañana O en doble turno También lo tienen que hacer Sí Sí, aparte Racing ya exige Es un club grande Y bueno Y los últimos años Estuvo Peleando Entre los ocho mejores Seis mejores Y llegamos a estar En una final De la Copa de Oro Que estamos Ahí En los mejores Siempre Del futsal argentino Y sí, exige Obvio Y aparte Ya que venimos trabajando Hace cuatro años Duro Y no se nos da Este año Estamos apuntando A que se nos dé algo Sos un hombre De la casa Lucas Cuando vos decís Que se nos dé algo ¿A dónde apuntás? Porque Podemos hablar De objetivos De todo lo que vos quieras Pero Siendo un tipo De la casa Siendo un tipo Que se ha criado En el club Que ha visto lo peor Que también ha disfrutado De lo mejor Pero hoy es como Que están en un momento De estanque No se sabe Si están para pelear Arriba Como pelearon En algún momento O para O para tratar De pelear abajo Como cuando se peleaba Abajo De antaño De hace mucho tiempo Pero hoy es el objetivo Claro cuál es No, nosotros Nos preparamos Para pelear arriba En hace Como te digo Ya Después de que ascendimos Siempre Clasificamos a los Playoffs Y siempre Quisimos pelear algo Quizás No se nos dio Con Barraca Perdimos la final Faltando 27 segundos Que Era una gran posibilidad Esa también Y No, no Nosotros estamos peleando Ahora el objetivo A corto plazo Es clasificar La Copa de Oro Que entra En los 8 mejores De la primera ronda Y bueno Después de los Playoffs Algo se nos tiene que dar Este año ¿Y qué sentís Que tienen que correr Por ejemplo El último año Que ya no estuvieron Tanto en el protagonismo Del torneo Y ahora en este ¿Qué sentís que Hay que mejorar Como para cumplir Estos objetivos? No Estamos trabajando Muy bien Pero Bueno Después hay que Transmitir a la cancha Y en la cancha Es más difícil Lo que pasa es que Todos los clubes Se preparan Y nosotros Quizás nos faltaba Un poquito de jerarquía Ahora tenemos Un poquito más De jerarquía Porque ya Volvió Diego Que es un Un jugador De jerarquía Lincoln se quedó Bueno Pude volver yo Después Chicos que Que ya son Categoría 97 Que ya Tienen Tres Cuatro años En primera Que ya son Jugadores de jerarquía Como Rodolfo Pais Después Bueno Tenemos la bandera Que es Miño Que nos guía a todos Estamos Estamos para 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 pelear Este año Estamos para pelear Ojalá que A mitad de año Lleguen Dos refuerzos Que se están nombrando Que queremos que lleguen Epa Epa Yo sé que No se puede decir nada Que no se puede hablar Por supuesto Porque No, no Nunca te vas a encontrar Con 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 que yo te ponga En un compromiso Pero Pero bueno De esto se trata ¿No Lucas? De que Racing hoy Esté en condiciones serias De contar con dos refuerzos De nivel Como para poder Llevar adelante Todos los objetivos Del cual estás hablando ¿No? Ya no es imposible Como en viejas temporadas Contar con dos refuerzos De nivel De jerarquía Para Para jerarquizar ¿No? Este plantel Y poder conseguir un título Porque la verdad Que ustedes están luchando Desde hace Casi una década Por conseguir un título ¿No? Claro Bueno No voy a hacer los nombres De lo que se nombra Pero Son Refuerzos De jerarquía Que Que Van a Jerarquía Bueno El Plantel Que nos va a venir Bárbaro Para mí Ojalá que se pueda dar Y que pueda llegar A mitad de año Como para terminar El campeonato Y eso Eso te alimenta A A querer seguir Compitiendo ¿No Lucas? Porque por ahí A veces uno Dice Bueno Llegan refuerzos Y por ahí Hay menos lugar Para los que están Pero vos hablás Desde lo motivacional O sea Vos te Llegan Para sumar Para reforzar Y no para sacarle El puesto a nadie Entiendo por lo que decís ¿No? No Racing El que está mejor Juega Es así Ayer Yo veía que no me ponía Faltando Juega Estuve 12 minutos Sentado en el banco Y Y Y me tocó entrar Y meter doble Así como podía Entrar antes Y no meter ni un gol Así yo creo que Que el que mejor estaba Va a poner El director técnico Y está bien eso Porque Porque hace que Que entrenemos Para estar mejor Todos los fines de semana Lucas Lucas Racing Hablas de que siempre Racing Se ha hecho más competitivo En estos últimos años Y a la vez También Ha fabricado jugadores Que han terminado jugando En Europa ¿Sentís que eso Le da otra vidriera Al club Como para que lleguen Jugadores también De jerarquía Y no solo Los potencia a ustedes Como Vidrieras de Europa Sino también A los que vienen Sí Por eso te estoy diciendo Que hace 4 años Venimos trabajando Bárbaro Y hace 4 años Estamos entre Los 8 mejores Equipos De De Fuxal Argentinos De la Hay un nivel Bárbaro En la Hay Vas a jugar A cualquier lado Y es un partido Difícil Yo creo que Que sí Se está trabajando Muy bien Para Aparte están haciendo Las cosas muy bien Ya en Racing No la hacen Como hace muchos años Atrás Y eso está bueno Motiva Lucas Y Y por ahí Estas oportunidades De las que te habla Fede ¿No? Por ahí De De llegar al fútbol Europeo O O De jugar A otro nivel En cuanto al Profesionalismo La ves Difícil ¿Cómo Estás vos Metido Adentro De esa De esa De ese De ese grupo De jugadores Que Por estar bien Acá en la Argentina Por rendir bien En su club Tal vez puedan llegar A tener alguna opción De pasar el fútbol Europeo Y cambiar la vida Y Sí Está buenísimo Todo lo que oías Pero Tienes que pensar Muchas cosas Fede Tienes que pensar Que acá tenés Un laburo Que Que Si te vas afuera Te va mal Seis meses Te tenés que volver Y ya no tenés más Tu laburo Tenés que poner Muchas cosas a la balanza Estás lejos de la familia También Sí Obvio Me encantaría Jugar a Italia A España Y romperla Pero bueno Tenés que pensar Que si Te va mal En seis meses Volvés Y no tenés más El laburo que tenía Que Que Yo por suerte Tengo un laburo bueno Que si me voy afuera Después cuando vengo No hago chido más Y más como está ahora El país Capaz que la pegás Y bueno Juega diez años más Pero Si no es así Después venís Y te Casi en bola Y A la hora de No solo en tu caso Sino en el grupo ¿Lo charlan esto? Quizás a la hora de Surgirle una oportunidad No solo a vos Sino también A un compañero No Eso más Más individual Cada uno piensa Lo sucio A cada uno Le llega La oferta Y eso Lo analiza Pero como te digo Tenés que poner Muchas cosas En la balanza Va Yo por ejemplo Tengo que poner Muchas cosas En la balanza Para irme Bien Eso es de visitante ¿Eso es de visitante Luqui? Sí Allá en Ferro Cancha grande 40 por 20 Parecía la de Racing Linda superficie Sí Va a estar picante Encima Se pone bueno Sí Obvio Igual todos los partidos Son complicados No hay fácil No hay partido fácil Son todo complicados Tanto preparándose Para clasificar al acompador Para salvarse Para salir campeón Pero son todos Difíciles los partidos Bueno amigo Yo particularmente Me alegra mucho De verte Aunque sea virtual Pero siempre es un placer Verte Hace un montón Que no nos vemos Por la pandemia Y por un montón de cosas Que pasan en la vida De cada uno Pero hoy fue una alegría Charlar con vos Aunque sea por Whatsapp Verte también Es un placer Sabés perfectamente Que el aprecio que te tengo No solamente para vos Sino para toda tu familia Que desde un primer momento Me cayeron súper bien Así que Sos un tipo Criado en el club Formado en el club Así que Me alegra mucho Me alegro mucho Volver a hablar con vos Así que yo particularmente Te mando un gran abrazo Luquita A hoy Y a toda tu familia Gracias amigo Lo mismo digo Saludos al de Borrita Que ni hablo Saludos Lucas Saludos Sabés que estuve a punto De ir a Ayer al partido Pero bueno Por casas familiares No pude Siempre Igual siempre No puedo estar en todos lados Siempre se puede ir al futsal Porque siempre te da una Cuando no vas Te da la siguiente Es otra oportunidad Y así Y así Nos esperamos Y así En el clásico ¿Cuándo es el clásico Lu? No No tienen que ver el clásico No, ya sé Pero te pregunto El clásico ganó No, pero te pregunto El clásico era fácil A mí me vas a decir El clásico Si yo te fui a ver Cuando eras chiquitito Cuando te iba a ver yo Dale El primer clásico Vamos a visitante igual Ah Bueno Ahí no se puede ir Porque siempre es a puerta cerrada Bueno Sí No, pero ese quién Lo vamos a ir a hacer antes Que vaya con el Sí, sí Dale amigo En el próximo local ¿Cuándo es? ¿Y contra quién? El fin de semana No, no El otro Con Secla Encima Medio clásico Medio clásico Sí, sí Ellos creen que son clásicos Dale, te busco Y hacemos una nota Ahí salimos Ahí está Mirá Te conseguí una nota Y todo encima Luquita Dale amigo Te mando un gran abrazo Muchas gracias Un abrazo Lucas Hasta ahí las palabras De Lucas Capobroso Integrante del Primer equipo Del futsal masculino De Racing Que ayer Logró la primera victoria En el campeonato 4-3 Santa de América del Sur Y bueno Se prepara para lo que sigue Tremendo América siempre es un rival Muy difícil Muy, muy jodido Sí, de hecho el partido Fue bastante Bastante peleado Sí, sí Fue un palo y palo Racing lo terminó ganando Ahí Sobre el final Pero Pero bueno A seguir el camino Del futsal Que también ha jugado El femenino Este fin de semana El sábado Fue la única actividad Que hubo una vallanida Y también ganó 1-0 Así que Que le fue Redondito el fin de semana Para el futsal De Racing Por lo menos El que participa En los torneos Tengo finales No sé si Sí, si Ezequiel tendrá algo En el predio En el senior Pero yo tengo final En Villamitre Ganó Racing 62-50 Sigue el equipo Que dirige Fernando Rosanova Ganó otro partido más En el torneo federal De la República Argentina Y derrotó a Villamitre 62-50 Allá sigue Abajo 1-0 Antes de que termine El partido Se puso Tigre 2-0 Terminó el primer El primer tiempo Empezó el segundo A los tres minutos Descuenta Racing Con gol de Jaffer Mirá vos José 2-1 Recién llegó 2-2 Un solo El segundo de Racing Lo empató Así que Ahí vamos a Gol Es así esto Con delay Racing Online Delay Puro delay 2-2 Con solo Y Jaffer El otro día me encantó Porque en la transmisión Ezequiel de la cancha Dijo Terminó el partido Terminó Dijo Ramiro seguía Seguía relatando Ahora lo vamos a corregir Nunca tenés que Si terminó O nunca tenés que decir Penal O nunca tenés que decir Lo echó Porque acá tenemos un delay Claro Delay importante Pero con cariño Te lo digo Porque viste Claro vos dijiste Terminó Aparte estás recaliente Terminó el partido Fede dijiste vos Y el otro día Casi gol de gimnasia Al final Y yo le salió clarito Que yo le decía A Ramiro No era tema Boludo Porque Terminó el partido Dijo Después lo dije Mirá que boludo Nunca nunca Tenés que mandar A la frente a nadie Menos al relator Y al comentarista Es una falta de respeto Vos estás recién empezando No sé si respetuoso Hablando de finales Recién decías El básquet Ahora Racing quedó primero En la tabla Igualó a gimnasia Grima y Tuzangó Pero Racing Tiene dos partidos menos Claro Que son hebraica E independiente Por eso Así que Con presentarse Ya es puntero Único puntero Ponemos la bandera Y somos punteros Con eso Nos pueden mirar La tanda tranquilamente Federico Dale Vamos a aprovechar Para hacer la tanda En Deportes Racing Radio Y luego Seguimos con más No te vayas No te vayas En minutos Estamos de vuelta Racing Online Inicio de espacio publicitario Vení a una sucursal de Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli Y dale el mejor servicio a tu auto Alineación Balanceo Tren delantero Y un servicio exclusivo para flota de camiones Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales Nosotros nos ocupamos de tu vehículo Vos de disfrutarlo Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli Seguinos en redes Si sos hincha de Racing Sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas Hamburguesas XL Y los pollos al espiedo Más sabrosos Asignos tu pedido por Whatsapp Al 11 28 25 8577 O llamanos al 4 712 6956 Y al 4 757 4432 Con el delivery Llegamos hasta Caseros Sainz Peña y alrededores Si gana Racing Menciona a la noche de Racing Y te llevas una faina entera De regalo Donatello Nos probas una vez Nos elegís siempre Elige y comparte tu canción Acércate a nosotros Conéctate con la radio de temporada Verano 2023 En Facebook Racing Online En Twitter Arroba Racing Online OK En Instagram Arroba Racing Online OK En Youtube Racing Online Lo último en electrónica Lo encontrás en Luna Cats Una amplia variedad de artículos Al menor precio Y con la mejor calidad Parlantes, auriculares, aros de luz Luces LED Consolas de videojuegos Y juguetes electrónicos Buscanos en Instagram Como arroba luna.cats21 O comunicate al 11 6200 3451 Y obtené importantes descuentos La tecnología oficial de todo el staff De la noche de Racing Es gentileza de Luna Cats Luna Cats Ahora bancando a Racing Allianz Neumáticos Sponsor oficial de los deportes de Racing En cada rincón En cada entrenamiento Y en cada cancha Ahora también En el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos Comercializado por la empresa Fleming y Martolio Nos extrañaste Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Continuamos El Deporte Racing Radio 50 y 10 minutos Han pasado de las 21 horas En la República Argentina 18 grados 21 grados Perdón La temperatura En la ciudad de Buenos Aires Seguimos aquí En el único programa Que tienen los deportes Amatorios Y siempre profesionales Del Racing Club De Avellaneda Corrijo algo que dije recién ¿Qué pasó? Respecto al ¿Perdió el básquet? El lunes juega con Ateneo Popular Versalles Ah, perfecto Perfecto Estaba mal el dato Que había dado Mirá Federico Mirá ¿Lo ves? La camiseta De Paolo Mostrársela Ahí La cámara 2 Esta la 1 Y esa la 2 Repasen lo que hay que hacer Así lo decimos bien Y la gente Participa por esa casacada La hermosa Primero y principal Tenés que suscribirte Al canal de YouTube De Racing Online Entrar al YouTube Racing Online Es más Mirá Ahora le vamos a pedir A Diego Cariolo Que ponga Ponche el código QR Si vos solamente Trasladás tu celular Hacia la pantalla Escaneás el código QR Que va a aparecer ahora En pantalla Y te suscribís Automáticamente Al canal de YouTube De Racing Online Una vez que haces eso Vas al buscadurcito A la lupita Como diría Mi abuelo Osvaldo Vas a la lupita De YouTube Y pones S Fleitas Fleitas Es con Y Y S Al final S Fleitas Y después de suscribirte Al canal de YouTube De Racing Online Te suscribís al canal Del mejor movilero De la historia De los periodistas Partidores de Racing El tipo que te canta Antes El final de un partido Pero pará Pará No se amaba Después la conferencia De prensa le salió No Si ¿Por qué no pones a Morales? Gago le dijo Hermoso Y encima Gago le contesta Un genio Simpático como siempre Después de hacer todo eso Aquí hay que esperar Para ganársela Para participar Y tal vez ganársela Nosotros tenemos que Llegar a los 3.000 Como para darnos el puntapié Yo para mí Una vez que agarremos los 3.000 Vamos derecho a los 10.000 Rápido Y es aquí el 1.000 Cosa de que empiece a ganar Unos mangos Y ya después arranque Con 1.500 2.000 2.000 Ya no Ya Bueno Ya se vaya ¿No? Sí Aparte si va todo bien Recién te decía Fede Se puede llegar a conseguir Alguna otra camiseta Claro Antes que se Antes que rojas Antes que Sí Antes que se vaya Pero bueno Ahí tenés que suscribirte A los canales De YouTube De Racing Online Y de Cefleitas Y ya estás participando Por la camiseta De Paolo Guerrero Después resta esperar Sí hay que esperar Pero si que alguna vez Que son 3.000 A ese le tienen que llegar A mil Sí Sí Aparte están Están todos lados ¿Ese vos suben ¿Ese vos suben En tu año? O sea Si le suben a ustedes Me suben a mí Totalmente Por supuesto Por supuesto Los suscriptores De Racing Online Se los mandamos a ese Y vamos sumando Nosotros también ¿Por qué no? Porque la verdad Que está hermosa Yo Bueno Charlábamos recién También con Dieguito Pero Vista por tele Para eso Igual Hoy Viste las fotos Que se revelaron De Paolo De la Copa Son sensacionales La que está Sacándose la remera Mejor dicho La que se está Poniendo la remera El backstage De la foto oficial Sí La verdad La verdad Es más Si la quieren ver También está En el canal de YouTube De Racing Online Donde está el anuncio De la camiseta Le dan like Y Podríamos A los que den like A esa publicación O a los que O a los que le den like Y visualicen Y visualicen El short De la firma Porque está la firma Está la firma Sí, sí O sea Está comprobado Que esa camiseta Es la de Paolo Guerrero Porque la tiene Tiene la firma Y hay ahora Actualmente En el canal de YouTube De Racing Online Un short con la firma Que Paolo firma Rubrica la camiseta Sí, costó Hablar con la gente De prensa Sí, sí Es raro Que son buena gente Llegamos ahí Parado al lado Le dije Que sea rápido Está bien Y lo hiciste Cumpliste Está perfecto Ahí está La camiseta está Gente Y se va a sortear Eso no hay problema El detalle de la firma Es genial Que le pone 22 22 abajo Como Maradona Ponía el 10 La forma también Entre paréntesis Y todo Y Paolo Ya viste Es un tipo Que de hoy Juancito Váquila Lo dijo Tiene el gol En la sangre Sí Recorre su cuerpo El gol Te das cuenta En el temperamento De la persona Sí, sí, sí Sí A Paolo Sí Una vez Necesitó sangre Le hicieron una transfusión De gol Lo querías Lo querías Lo querías Qué lindo que es Sí, sí Qué grande Bueno, bueno Fede Entonces El básquet Con presentarse Los próximos dos partidos Va a quedar primero En su zona Sí Con presentarse a uno De los dos Queda primero ya El lunes Aunque caiga Porque es un punto más Y después con Independiente Habrá que ver Ya habría que hacer cuentas Respecto a los demás equipos Y la fecha Porque encima va todo Muy desparejo Ya como decía antes Racing tiene dos partidos menos Y es puntero Junto a Gimnasia de Grima De Tus Año Que tiene dos partidos más Que la Academia Así que después habrá que hacer cuentas A ver Cuando se pongan todos parejos Cómo queda La tabla de posiciones Pero por ahora Racing Con presentarse el próximo partido Es único líder De la zona uno De la división metropolitana El lunes juega con Ateneo Popular Versalles A las 20 Y el miércoles A la misma hora También en el Centro Deportivo El partido más esperado Quizá de la Liga Frente Independiente En casa Con la gente Así que todos tenemos que estar ahí Apoyando al equipo En el Clásico El Clásico va a ser a las 8 ¿No? A las 8 Sí 20 horas Así que El que sale de laburar Al Centro Deportivo Sí, derecho Total Sí, sí, sí Después Racing juega el otro día Por Copa Libertadores Así que no hay excusa De faltar ¿No? No No, total Total Es una cita casi obligada Es una cita obligada Ir a ver el básquet En el Clásico Tenemos que estar Todos los deportes Tienen que estar en ese partido Voy a ir Voy a ir Porque están en todos lados Todos y todas ¿No? Y eso se ha dado No hace mucho tiempo Así que hay que aprovechar Todo ese envión Anímico Que tienen los deportes Entre sí Y ir a apoyar A un equipo Que deja todo En un Clásico Y la realidad Es esa También Que El público de Racing No está muy a costo No tiene la cultura De asistir A los partidos Del básquetbol Y contra Independiente No es la excepción Tampoco Entonces Estaría bueno Motivar a la gente Para que vaya ¿Sí? Para que vaya Y alguien Igual levantó un poquito El tema de la gente Sí Pero todavía Antes era peor Antes era peor Sí No sé si tanto Mirá que la final De la Liga Metropolitana Era más De Electroequipo Que de Racing Sí Fue medio flojo En ese sentido Pero Creo que la excepción Fue la final Del Pre-Federal 2016 Donde Racing copó La cancha de Vélez Sí Total Tres partidos Siempre es más o menos La misma cantidad De público Sí Sí Pero bueno Falta todavía Por suerte Falta Y hay tiempo Para sumar A la gente Exactamente Todavía tenemos El viernes Y el lunes Para terminar De convencerlos A los que estén Dudosos Pero bueno Ese es Del Fútbol Señor Alguna novedad De último momento Antes de El cierre Sigue 2 a 2 El partido Sigue 2 a 2 Y la presentación Es algo Te voy a contar Algo que me llamó La atención El día que De la presentación El 26 El que estaba Dando la charla Dice Bueno Todos los jugadores Con su conjunto No tiene conjunto No tiene conjunto De salida No tiene conjunto Deportivo Como para ir a No tiene una chomba Y un jogging Exactamente Ni un busito Ni un Vos lo ves Vos lo ves a cualquier Equipo que viene A Bellaneda Con bolsito Camperita Pantanón largo Camiseta Publicidad Así que no sé Cómo vamos a salir El día de la presentación De la copa No En serio Es una lástima Y también Y también Tiene que ver Con el tema Que nadie Le da bola A lo que es El señor ¿Por qué? Porque no los conoce Nadie Por esto Por lo otro Y la vez Que hicimos La transmisión De la final Con Boca Que le dimos Publicidad Al partido Metimos casi Dos mil personas Así que Por eso te digo No es solamente Que pasa en el básquet Pasan A los mariscales Las chicas Del hockey femenino La primera La tira B Nos vienen a alentar A veces Algunas Del fútbol femenino Pero si no Son los familiares Es así Triste Pero es así Pero pará Decís No los conoce nadie Pero en la lista Que vos diste Hay varios conocidos Sí, sí Pero generalmente Para el público De Racing en general Ve esa lista Y si no se tienta Con esos jugadores No, bueno Está bien Pero ¿Sabés qué pasó Fe? Cuando en el partido Contra Boca ¿Y quiénes juegan? ¿Y quiénes juegan? Y tenía gente Que me escribía Hasta que me decía Si juega Bastía voy Entonces que sos De Bastía o de Racing Claro ¿Entendés? Y hay chicos Que no se los conocen Pero tuvieron su paso U otros que no Pero te das cuenta Que dejan todo Por la camiseta Y aparte No dejan de hacer Racing Gente Están representando A tu club No es quién juega O quién no juega Está bien Ahora en el Máscuán Y el 5 Vas a tener a Vique A Besombe A todos A Perico El Mencho Va a estar Buenísimo Pero bueno Se pasa en todos Los deportes También Y eso Lo del conjunto deportivo Me llamó la atención Me quedó pendiente Porque No puede pasar En un club Como Racing Que no tenga Un conjunto urbano Para cada uno De los jugadores No Por supuesto Y la camiseta De Racing Es una camiseta común Que no dice Racing Deportes Nada Pero bueno Vamos a ver Quizá alguien Del otro lado Nos está escuchando Esperemos que sí Puede corregir Esta situación Porque siempre Hay alguien Que puede corregir Prometemos Estarle encima Sí Porque O sea Los muchachos Está bien Este año Racing Le pagaron La inscripción Al campeonato Todo Pero Ellos pagan El árbitro Cuando hay que alquilar Cancha Ellos son Los que Y llega un momento Que decís Hasta dónde Claro Entonces este año ¿Qué hizo Racing? Dirigencia Bueno Le pagó La inscripción Pero ahora necesitas Las pelotas Las pelotas Las compró Beto Mouzeo La realidad Es que Si vos lo pensás Fríamente Siempre vas a necesitar Algo Hoy necesitaste Que te pague La inscripción Racing Mañana vas a necesitar La ropa Pasado las pelotas Y pasado mañana Vas a necesitar Una camiseta alternativa Porque Racing Se presenta Ante un rival Que tiene los mismos colores ¿Y qué hacemos? ¿Con qué jugamos? Entonces siempre vas a necesitar Esto no Por supuesto No me malinterprete Pero Siempre vas a necesitar Algo Siempre alguna actividad Va a necesitar algo Nunca una actividad Está completamente Abastecida de todo Sin necesidad De contar con nada Al contrario Siempre vas a necesitar algo El tema es que La obligación de Racing Es que justamente A nivel dirigencial O a nivel institucional Cada vez necesites menos No más Claro Pero aparte Esa es una obligación Que Racing tiene Me decís que es un equipo Que se está armando ¿Cuántos campeonatos Tiene ya el senior? ¿Cuántas copas ganó Beto Mouzeo? Y nada Un reconocimiento Algo Van Entrenan Frío Calor Dejan a sus familias ¿Entendés? Y todo por amor a Racing Por estar comprometido Con el equipo Pero bueno Son cosas Prometemos estarle encima Prometemos estarle encima Ese es el compromiso De este programa Como lo hacemos con todo Total Con todas las actividades Con todos los deportes Siempre le estamos Encima Tratando de Capaz De transmitir Las complicaciones Que tiene Los problemas Como en este caso Siempre este programa Va a estar Comprometido A Ayudarlos En ese sentido Y también A que se viralice Y que el hincha de Racing Pueda Sumarse A este mundo De los deportes Amateurs Y se ven profesionales Que tiene el club Que representan La misma camiseta Que Pablo Guerrero Y que Matías Rojas Sí totalmente Totalmente Bueno Fede Nos vamos Despacito Despacito Nos vamos yendo Le agradezco a Ese Por haber Venido Este lunes Haber participado Estando en el piso Y a Fede De ahí también Por siempre De bancar Del otro lado Nos vemos La próxima Para ambos Fede Abrazo Nosotros Nos reencontramos El lunes El viernes Con más Deportes Racing Radio Que tengan buena semana Terminó Deportes Racing Radio Nos encontramos La próxima Con